¡Eh! Díselo a la cara, por ella tu mano siéntes nada Yo soy la que tú siempre buscabas, cuando ella a ti no te apoyabas Dile quién soy yo, la que llena tu corazón La que llena tu vida, y lo demás para ti es mentira Dile quién soy yo, dilo, dile quién soy yo Tú sabes que hay una razón, por la que me buscas mi amor ¡Eh! Díselo a la cara, por ella tu mano siéntes nada Yo soy la que tú siempre buscabas, cuando ella a ti no te apoyabas ¡Vente a leeré! Que el aroma de tu cuerpo, está en tu modo de nuestro ¡Quiero ser mojado de esto! ¡Dale! Dile, esa huella de la pilar Cuando te dejas de besar Cuando me empiezas a acariciar ¡Dale! Cuéntale si estás callado más De que en mí tú estás pensando más Cuando llegas tarde a su lugar Cuéntame vivirte a visitar Que siempre tú estás pensando en mí Que estoy hecha solo para ti Y cada vez que hay algo que estoy ahí Tú sabes que cuentas con tu culín Díselo a la cara, por ella tu mano siéntes nada Yo soy la que tú siempre buscabas, cuando ella a ti no te apoyabas Dile quién soy yo Dile quién soy yo Tú sabes que hay una razón Por la que me buscas mi amor ¡Eh! ¡Vente a leeré! Que el aroma de tu cuerpo Está en tu modo de nuestro ¡Vente a su mano de esto! ¡Dale! ¡Vente a leeré! ¡Dale a leeré! ¡Dale! Dile quién soy yo Tú sabes que hay una razón Por la que me buscas mi amor ¡Eh! 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 Te llevo la diva Más nada Pa' que no te diga Qué abusadora, pa' Rock Soltó Machando